hola mi nombre es aníbal de sandro esto es solo combis y vamos al grano bueno vamos a arrancar la máquina un nuevo contacto le tuvimos que cambiar el bulbo de presión de aceite porque no marcaba nada e inicio hay fuga en el alternador ahora echamos ahi quedo regulando el 4 roncalindo jajaja a ver si se ve el diodo quebrado ahi adentro lo ve como se abren dos esta partido y eso este bueno hay un problema esta plaqueta no es de combi no hace foco el hijo de puta a ver ahi contra la pared esta plaqueta es una plaqueta moderna no me hace foco la cámara pero ahora te mando otro audio con una foto acá se puede ver la plaqueta que tiene una protuberancia y los diodos están como ensamblado ahí no sé si alcanzar el zoom no veo una mierda yo pero están metido ahí como soldado no sé qué después la plaqueta está quebrada al medio ahi y acá para poder meterla adentro y le pasaron un dremel en el borde a ver si hace zoom no no hace zoom bueno acá en el borde le pasaron un dremel para que pase el colector con esta información porque no pasaba y esto es de otro auto no sé de qué auto no sé esta es la plaqueta que tenia vos sin posibilidad de cambiar los diodos porque esta medio fusionado estampado acá esta es una plaqueta original de un alternador como el tuyo con los diodos embutidos digamos si bien está para poder cambiar de los diodos hay que sacarle esta plaqueta de fibra que está acá esto hay que romperlo y cruzarle cable citó como si fuera esto así acá hay una que le va a ver que ya estaba bueno no esta no mierda bueno hay que hacer hay que hacerle esto este mismo sistema acá la encontré esta vez como la tuya que está modificada a ver con los diodos intercambiarle pero los diodos son viejos hay que comprar todos los diodos repararla y ponerle el cable nuevo y todo eso no hay que hacer un laburo más bueno vamos a ver la prueba del alternador ya está terminado no la hice anoche porque se me rompió este coso ahí tenemos la batería con el tester va a ver mirá fijate cómo hacemos acá la luz testigo ahí se apaga y acá se acorte como siempre aquí prende la luz éxito bueno vamos a arrancarlo ahora todo hermanito con el alternador nuevo a ver qué onda lo regula perdón regulando la luz del alternador apagada regulando catorce cincuenta y pico acelera metito ahí mi ya no va a acelerar controlada la carga mira 應該 ee fail aficionado la migrate no por favor preste es unido ero pero me Muchas gracias por su atención Suscríbanse al canal Y nos vemos en el próximo Solo combis, rapidito y al grano